Estamos visitando el Partido de la Costa por invitación, en realidad fue por iniciativa de amigos de aquí, del Partido de la Costa, como Leandro, Darío y quienes nos acompañan, que son gente que está movilizada por un tema que es muy importante y que es el medio ambiente. Nos cuentan que en San Bernardo, por tercer año consecutivo, se realiza una apuesta junto a Scout y Amigos del Mar, en donde lo que hacen es propiciar el cuidado del medio ambiente. La verdad que nos interesó, lo presentamos en la Cámara y ha sido declarada de interés legislativo y hoy, bueno, nos dio mucho placer venir a entregarles el proyecto que ya está en manos de los organizadores y venir a participar de lo que es esta fiesta, diría yo, porque me encuentro con una plaza rodeada de una cantidad de puestos en una feria que habla muy bien de la gente del Partido de la Costa, de lo que sabe hacer, de lo que puede ofrecer, pero además el compromiso de un grupo como la agrupación Scout por el mejoramiento del medio ambiente y darnos la posibilidad de vivir mejor y además con una asociación, como decía, Amigos del Mar, que está preocupada y ocupada por el tema. Durante los cuatro años que estuve de concejal estuve en la Comisión de Medio Ambiente, como también Carlos Natalicia, que nos está acompañando, es un tema que nos preocupa desde siempre y particularmente incluso a nivel profesional, como abogado también siempre traté de dar una mano en todo lo que tenga que ver con las cuestiones ambientales. Pero hoy más que nada es para acompañar a la Liliana y como siempre, felicitar a Amigos del Mar, a Darío, al grupo Scout, porque hacen actividades que van más allá de lo que ellos deberían hacer, en un buen sentido esto. O sea, esto quizás sería una actividad de un órgano público y ellos desde sus ganas, desde su compromiso lo hacen, nos ayudan a tener presente todo esto que significa la lucha por el medio ambiente, porque la lucha por el medio ambiente es la lucha por las generaciones futuras. Quien más se beneficia con un ambiente equilibrado, con un ambiente cuidado, son los que vienen después. Nosotros también, pero quien más se beneficia son los que vienen después. Entonces esto de generar conciencia en los más chicos, en los más grandes también, y de no quedarse nunca, porque este es el tercer año, pero sabés que hacen actividades en forma permanente, es algo que realmente es lindo reconocer y te repito, es un mérito de ellos. Nosotros hoy estamos simplemente acompañando, el mérito es de ellos.